Aquí hay otros puestos, por aquí... ¿Es tu puesto? Sí, este... ¿Quiénes son o qué hacen? ¿A qué se dedican? Pues nada, costura diaria y decidimos ponernos Perfecto, ¿vienen juntos? Ah, muy bien, este... ¿Quién eres? ¿De dónde eres? De Catepec, Estado de México ¿De qué vienes? De mi semana el traje de volumen 4 Perfecto, perfecto Muy buen detalle, buen detalle ¿Cuál es la razón de hacer tu traje? Una semana Bien, bien, bien No, de una semana no coso ni un hoyo en mi pantalón Ahí son todos tus cuadros Los que quedan Vemos a Cephyrus de Final Fantasy Hay, hay... Claymore también, hay de todo A Rosenmaiden, ¿cómo le da Rosenmaiden? Serio, no, no, muchísimas gracias Hay de todo por aquí, hay de todo Les digo, vengan a la próxima TRT Gracias a Yaman haciendo lo suyo No sé cómo aguanta Ahí está ¿Qué huele? En una sola pata Y sin manos, gracias Aquí está la proyección Aquí está la proyección Vamos a ver ¿Qué se está proyectando? Ni idea, pero está bueno No te preocupes, no roba el alma Hola Muchas gracias, muchas gracias Pues sí, les digo, hay de todo Hay de todo por acá Aquí, ah, pues el club de fans de los X-Files Otra vez molestándolos Un saludo para la gente de México De Puebla, perdón Muchas gracias ¿Dónde los podemos encontrar? Perfecto, muchísimas gracias Y qué padre que alguien recuerde la serie de antaño Muy buena serie ¿Qué tal? ¿Les gustó el final de la serie? La película también se recomienda Ah, la película también se recomienda No la pude ver, pero... Bueno, no sé, sin decir spoilers ¿Qué tal estuvo? ¿De qué se trata? ¿Qué hay? Pues es, este... La continuación de la vida de los X-Files Y seis años después Está muy buena Hasta mañana, ¿verdad? Bueno Muy bien Muy bien, muy bien Entonces está buena La recomiendan Perfecto, muchísimas gracias Pues sí, así está la gente también de los X-Files Hay más, tenemos una canilla que también por aquí Darky Un corsé Dark también por allá Pues hay de todo dentro de un poco Por favor, nos vayan a matar, por favor ¿Qué más vemos por aquí? El caballero de Zodiaco Hola, buenas tardes ¿Quiénes somos? Yo soy Akiyashi Akiyashi Este... ¿De qué se trata su grupo? No, nada más soy yo Ella me está acompañando Y somos dibujantes Bueno, y también tengo aquí Ah, órale, muy bien, muy bien Este... Pues nunca había antes Había visto a Naruto de tan buena forma como ahorita Así sí me dan ganas verlo Y aquí también a Jack Sparrow igual Igual también este... Así también ya sí ve a Jack Sparrow Vemos aquí este... Pues no sé, separadores, calcomanías ¿Algún mensaje para la gente de Puebla? Muchos saludos Que vengan Bien, bien, bien Muchísimas... Muchísimas gracias ¿Algún saludo para la gente de Puebla? No, pues... Hola, gracias Ah, muy bien, claro, conciso y al punto Muchísimas gracias Gracias Pues sí, así está aquí el asunto con... Con esta gente Están resultando locos Pero pues cuál es el problema Nos divertimos mucho Es un problema No le hacemos rayo a nadie Que yo creo Por acá Máscaras Hellboy Slipknot Es eso de los inocentes Jason Jigsaw Buen Jigsaw Muchas gracias Y hay de todo por acá Hay de todo Pues... Muchas gracias Este... Yo los dejo Los juega en camión A menos de que haya algo así como que reportar Vamos a entrevistar a esta gente Vamos a agarrar esto por acá Vamos a entrevistar a esta gente Hola, buenas tardes Este... ¿Quiénes somos? ¿O con quién estoy? ¿De dónde eres? ¿De Puebla? Hola, yo también estoy de Puebla ¿Qué tal? ¿No estudias? Ah, yo no estudio ¿No estudias? No estudias ¿Trabajas? Ah... ¿Dónde trabajas? Ah, muy bien, muy bien No, pues muchas gracias ¿Qué tal te pareció la TNT? Ya sigo ¿Está bien? Perfecto, perfecto ¿Qué dicen? ¿Vienen todos contigo? Y ella Y ella No sé por qué le tienen miedo Pánico escénico Pero pues muchas gracias por salir Este... Ahí están platicando Que dejen echar los novios ¿Verdad? Muchísimas gracias Gente de Puebla Gente de Puebla ¡Ay! A ver a la conejita que va a salir Hola, ¿con quién estamos? ¿De dónde eres? Sigue caminando, sigue caminando Te acompaño, te acompaño Sí, sí, sí Entonces... Ahorita que se vaya el ruido Ahí está ¿Quién eres? Mariana Ah, muy bien ¿Cosplay profesional? No, 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 no Sí, sí Muy bien, muy bien Ahí vi que ya tuviste una larga sesión de fotos ¿Verdad? ¿De dónde eres? De aquí De aquí ¿Y qué tal esta? ¿Cuántas CNTs has sido? Ya tiene Ya tiene, así como que desde que se fundó el movimiento No, la 8, 7 Vine como la primera a la segunda La que voy a venir Y la voy a venir tras Desde las 7 hasta ahorita Ah, pues muchísimas gracias ¿Algún saludo para la gente de Puebla? Un saludo para la gente de Puebla Ah, pero... Claro, claro, conciso Y al punto, ¿no? Una vuelta, una vuelta Los fanáticos, fanáticos Qué bonito es lo bonito Muchísimas gracias Entonces, ahorita cierro transmisiones Los vuelven camión Cuídense mucho Gracias por acompañarnos Y como no, como si alguien de Puebla Espero ver esto Gracias, hasta luego